Di feliz cumpleaños. Vamos, tu puedes hacerlo, es el cumpleaños, di cariño. Feliz cumpleaños 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 cariño. Espero que disfrutes de todas tus cosas favoritas. Feliz cumpleaños a mi amigo cariño. Deseándote un feliz cumpleaños, desde la cunda de mi cola hasta la cunda de mi nariz. ¿Por qué todos tus sueños se lleguen realidad? Últimas noticias. ¿Es el cumpleaños de cariño otra vez? ¿Cómo es eso posible? Parece que fue ayer que lo celebramos. Están conectados para saber de todas las fiestas de... Feliz cumpleaños cariño. Feliz cumpleaños cariño Feliz cumpleaños cariño ¿Puedes ayudarme a un foteo de fiesta de cariño? Feliz cumpleaños cariño Feliz cumpleaños cariño ¿Qué? ¡Tú buides a hablar! Por favor suscríbete y déjen un comentario Quizás pueda estarse verme algo especial a ser que te desperaos Ah, hola. Vamos a comenzar a ver el fieste de cariño Gracias por ver el video.